Tu mamá no me quiere, dice que estoy en Rocopolis Que todos andan bien pedos, que el Juan ya quedó con aquello pa' arriba Yo no lo he visto y si no les gusta cámbienle Total paz ya que Ay cántenlo ustedes porque yo ya me cansé ¡Yahú! Tu mamá no me quiere, para ella soy un pelagatos Y sé que soy un pelado, y sé que soy un pelado y un barbaján Soy un maldito borracho, jodido, brago y muy malo Asqueroso patán, jodido y vulgar, que soy el diablo Tu mamá no me quiere, tu madre me odia Y por más que le diga, le chista y le repita Que te quiero, que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer ¡Au! ¡Au! ¿Por qué será tan mala? ¿Por qué será tan cerrada? ¿Por qué será que no entiende? Soy así, que yo soy así Es que solo se trata de vivir, a que tu mamá, a que señora ¿Por qué no me querrá? Pues estamos muy a gusto en Rocópolis, ya se acabó el pomo, así es que ya nos vamos Muchísimas gracias, un abrazote a todo el equipo de Rocópolis Felicidades por estos six Vamos por un six, y ahorita regresamos, paventarnos la última y nos vamos Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Que no, que no, que nadie Nunca nadie lo va a querer